Yo también le hablo de mi esposa, doctor. Y yo le digo, yo no he matado a mi esposa. Lo que la mató fue el fútbol. Es el penal de mierda. Y usted como hincha debe saberlo y tiene la mitad de la responsabilidad. Usted lo vive desde la tribuna o desde su casa, no sé. Pero la vida en la cancha es otra cosa. Si eres bueno, los contratos te llueven. Los equipos grandes vienen junto con la plata, las hembritas y la juerga. Pero si la cagas, los hinchas como tú joden. Los periodistas de mierda dicen que no estás para la selección. El profe también jode, por presión. Porque hay gente detrás. Los que pierden plata, los que no están dispuestos a perderla. Pero el que se jode es el jugador que falla un puto penal. Un puto penal. ¿Quién fue el que perdió más por ese penal, doctor?